En estos tiempos Si me preguntan lo que soy, yo soy murguista Aunque en la vida muchas cosas aprendí No se preocupen que no voy a enumerarlas Solo lo digo porque es cierto que es así Si me preguntan lo que soy, yo soy murguista Aunque hace rato que no subo a los tablados Aunque se vierno y haga un frío de novela Yo soy murguista en carnaval y en todos lados ¿Qué voy a hacer si me emociona el recitado? Debo vibrante que va antes del final ¿Qué voy a hacer si me reí de un chiste gato? Y no me puedo disfrazar de intelectual Y si me enfermo al acercarme a los tablados Y apuro el paso para no tener que pensar ¿Qué estoy haciendo acá en la calle como un nabo? Si soy murguista Y nada más Si me preguntan lo que soy ¿Pero qué es, don Julio? Yo soy murguista Porque al decirlo sin saber me siento bien Si me preguntan soy murguista ya lo dije Pero si no me lo preguntan soy también Aunque no sepa qué decirse a quien me apura Dobla una morga que te guste de verdad Solo me sale responder mintiendo un poco Que soy murguista pero de otro carnaval A mí la morga que me gusta es la que ensaya La que se queda en el boliche a divagar La que renace en las eternas trasnocheadas Y la que deja algunas tropas sin cantar ¿Qué voy a hacer? Pa' mí una tabla es un contrato Y hacer paquetes es lo mismo pero mal Si cuando estoy mal de la gola estoy mancado Y cuando voy al grano corto por petal Después de tanto recién vengo yo a enterarme Tarde más años que yendo al psicoanalista La brillantina todavía me ilumina Si me preguntan salta a la vista Así que le molesta a la brillantina en las vistas al hombre Y dicen que es murguista Salta a la vista Salta a la vista Salta que soy murguista Si me preguntan Si me preguntan Yo le contesto Lo que me gusta Salta a la vista Salta a la vista Salta a la vista Salta a la vista Salta que soy murguista Y me preguntan ¿Pero qué pasa? ¿Le siguen preguntando? Don Julio ¿Y qué le voy a contestar flaco? Escuchá Vení Si me preguntan Yo no sé Si he sido claro Lo que les dije Me salió en el corazón Y aunque me emperre Me retire O me haga el duro Aunque me invente Pasa tiempo Si laburo Aunque me pase Cualquier cosa Se los juro Yo soy murguista 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 Murguista